Descubre los 5 mejores pendientes de oro para niña que toda mamá debería conocer. Me encantan mis nuevos pendientes de gatitos. Son perfectos para cualquier niña que adore a estos lindos animales. Los pendientes son de aro y queda exactamente en mi oreja. El colgante de gato chapado en oro en rosa y blanco es simplemente adorable. La calidad de los materiales y el trabajo artesanal son impresionantes. Ya he recibido varios cumplidos desde que los he llevado puestos. Definitivamente, recomendaría estos pendientes como un regalo para una niña especial en tu vida o simplemente para ti misma. Son maravillosos. Me encantan estos pendientes para niña. Son de oro 18K y tienen unos detalles preciosos de perla, y corazón de 5 milímetros son el tamaño perfecto para mi bebé, y le quedan súper bien en sus orecitas. Además, el cierre es muy seguro y no me preocupa que los pierda. La calidad de la joyería es excepcional, y se nota en el brillo y el acabado. Sin duda, estos pendientes son una opción elegante y sofisticada para cualquier ocasión especial. Recomiendo mucho este producto. Me encantan estos pendientes de plata de ley en color rosa-oro con diseño de Mickey Mouse para niñas de Findo. Las circonitas cúbicas le dan un toque de brillo y glamour que hace que cualquier niña se sienta como una princesa. Además, la calidad de los materiales es excelente, lo que significa que estos pendientes son duraderos y no se desvanecen fácilmente. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier padre que busque un regalo especial para su pequeña princesa. Estos pendientes de oro bicolor 18K son el complemento perfecto para mi hija. Además de ser elegantes, son muy combinables con cualquier tipo de vestuario. Las circonitas y los detalles en formas combinadas, hacen que sean muy llamativos y brillantes, lo que resalta la belleza de mi pequeña. Fueron un gran acierto elegir estos pendientes para ella, ya que han sido perfectos para ocasiones especiales y para el día a día. Sin duda, una joya que no puede faltar en el joyero de ninguna niña. He comprado los pendientes Toes de oro de 18 kilotoneladas para mujer con motivo de oso, y perla cultivada con cierre de presión de la colección Icon Pearl y estoy enamorada de ellos. Son elegantes, atemporales y combinan con cualquier outfit. Además, el detalle del oso de Toes les da un toque muy especial. La calidad de los materiales es excepcional, y el cierre de presión asegura que no se pierdan. Sin duda, una joya que vale la pena tener en tu colección. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.